Y esto es para todo el que se sienta gozoso y victorioso ¡Se encendió! Si ganaba, te goza, si ganaba, te goza Yo pasé por Puerto Rico y le alaban dando brincos Yo pasé por Nueva York, ahí alaban al señor Yo pasé por Costa Rica y le alaban con mucha risa Yo pasé por Panamá, me dicen que no hay más nada Si le alaban, te goza, si le alaban, te goza Los hermanos de Colombia le alaban con una ronda Los hermanos de Orlando le alaban danzando Los hermanos de Perú le alaban sin tabú Los hermanos de Ecuador le alaban sin temor Te alaba, te goza, si le alaba Te goza, si le alaba Te goza, si le alaba Te goza, si le alaban Vamos todos a prepararnos para darle palo a Satanás Dime hermano en qué tú estás Dando palo a Satanás Mi hermanito en qué tú estás Dando palo a Satanás Mi hermanito en qué tú estás Dando palo a Satanás Oye, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Oye, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Dime, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Dime, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Y siguen los hermanos dándole palo a Sataná Dime, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Dime, hermano, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Mi hermanita, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Mi hermanito, ¿en qué tú estás? Dando palo a Sataná Mi hermanita en que tú estás, dando palo a Satanás Mi hermanita en que tú estás, dando palo a Satanás No es de los palos que da San Sosa, es palo espiritual Dice que eres cristiano a tu manera Con un pie adentro y el otro afuera Cristiano de qué, Cristiano de qué, Cristiano de qué, de qué, de qué ¿Qué llaro de qué? ¿Qué llaro de qué? ¿Qué llaro de qué? ¿De qué? ¿De qué? Con un pie adentro y el otro afuera Con un pie adentro y el otro afuera Con un pie adentro y el otro afuera Al diablo le van patatón Si yo predico, si evangelizo, si le canto a mi Cristo Si tú predicas, si yo predico, si evangelizo, si le canto a mi Cristo Si tú predicas, patatú Si yo predico, si evangelizo, si le canto a mi Cristo Si tú predicas, patatú Si yo predico, patatú Si yo le alabo, si yo le canto, patatú Salando y apoyando, ya no tengo Recuerde tu maleta, Satanás, y vete de aquí 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 La tristeza se va, la pobreza se va La enfermedad se va, la tristeza se va Y vete de aquí, no te queremos aquí Y vete de aquí, no te queremos aquí Y vete de aquí, no te queremos aquí Y vete de aquí, no te queremos aquí